Bueno, en primer lugar, buenas tardes y gracias por la invitación a esta reunión. Realmente, ante lo que estamos a nivel internacional, es una crisis de proporciones históricas. No solamente la crisis sanitaria, sino también la crisis económica. Algunos observadores burgueses estaban buscando alguna comparación histórica para hacer con esta crisis y realmente no hay ninguna. Algunos lo comparaban por la velocidad del shock al 11 de septiembre, el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, unido a la crisis de 2008 más una pandemia mundial. Es decir, una crisis muy fuerte que marca un hito histórico en la historia del capitalismo a nivel internacional. Yo creo que todos podemos entender esto y, además, es un fenómeno que tiene un impacto a nivel internacional. No es que sea algo en un país o concentrado en una región, sino que está afectando a todo el mundo, en el caso de la crisis sanitaria y también del impacto económico que está teniendo. Lo primero que yo creo que tenemos que decir bastante claramente es que no se trata de que el coronavirus, la pandemia haya provocado una crisis económica. No, la crisis económica del capitalismo ya venía preparándose desde antes. De hecho, por ejemplo, todos los indicadores económicos de dos países cruciales, como son Japón y Alemania en la economía mundial, ya estaban prácticamente en cero a finales de 2019. La economía china, que ahora juega un papel muy importante en la economía mundial, también venía ralentizándose de una forma bastante significativa ya a finales de 2019. Y, en realidad, era ya el inicio de otro ciclo recesivo de la economía mundial que, además, se juntaba o se desarrollaba en la medida en que la crisis de 2008, la crisis tan fuerte que tuvo el capitalismo mundial en 2008-2009, no se había resuelto de una forma decisiva. Voy a entrar un poco más en esto después. Y lo único que ha hecho el coronavirus, la epidemia esta que empezó, parece ser, en China a finales de diciembre, sobre todo en enero, y que se ha ido extendiendo hacia Europa y ahora a todo el mundo, ha sido desencadenar la crisis económica que ya se avecinaba, amplificar sus efectos y profundizar su impacto. Porque, claro, si tenemos en cuenta que en muchos países capitalistas avanzados, como en Estados Unidos, los países de la Unión Europea, la cuarentena significa que la economía ha estado en gran medida paralizada durante diferentes periodos de tiempo, entre un mes, dos meses, nueve semanas. Eso es una paralización económica bastante fuerte, abrupta, y que tiene, obviamente, un impacto en la economía capitalista. Un impacto que es enorme, ¿no? Es difícil exagerar el impacto que esto está teniendo. Por dar solamente algunos datos, no voy a dar muchos, muchos datos, los compañeros los pueden encontrar, los hemos puesto en los diferentes documentos, pero por dar algunos, ¿no?, que ilustran la enormidad de este impacto económico de esta crisis, ¿no? En Estados Unidos, en ocho semanas, el desempleo ha pasado del 10% de la población activa al 25% de la población activa. En ocho semanas, aproximadamente 39 millones de trabajadores han solicitado la prestación de desempleo, el seguro de desempleo, teniendo en cuenta que hay muchos otros que ni siquiera califican para esa prestación y que no la han pedido, ¿no? Es decir, una cantidad muy grande de gente, tanto en números totales como en porcentaje del total de la población activa. Aquí en el Reino Unido, en Gran Bretaña, tenemos que el Banco de Inglaterra ha declarado que esta es la crisis más profunda del capitalismo británico en 300 años. Es decir, prácticamente desde que existe el sistema capitalista más profunda que la crisis de 1929, o el impacto de la crisis del 29 en el Reino Unido, ¿no? Y el Fondo Monetario Internacional prevé para este año, 2020, una caída del Producto Interno Bruto Mundial del 4,2%. Para que nos podamos hacer una comparación, en 2008, en la crisis de 2008-2009, la caída fue apenas del 1,6%. Es decir, estamos hablando de prácticamente tres veces mayor la caída en esta ocasión que en la anterior crisis, que ya de por sí era una crisis muy profunda del capitalismo. Esto en cuanto al impacto económico de esta crisis, pero además hay otro impacto muy grande, que es el impacto de la crisis sanitaria, ¿no? Tenemos el hecho de que decenas de miles de personas han muerto ya por el coronavirus. Ni siquiera las cifras oficiales son del todo fiables, ¿no? Porque en la mayoría de países capitalistas avanzados hay mucha gente que no queda registrada como muertos por la pandemia porque murieron fuera de los hospitales, ¿no? O bien murieron en residencias de ancianos o en sus casas, etcétera, etcétera. Y en muchos países capitalistas atrasados no se registran realmente los muertos reales, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ecuador es uno de los casos más sangrantes, ¿no? Donde las cifras oficiales son de varios cientos, las cifras reales son de varios miles de muertos, ¿no? Y eso se demuestra en el hecho de que hay ataúdes acumulados en las calles, gente que no puede enterrar a sus muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que esta pandemia, por la velocidad del contagio, porque esta pandemia no afecta a todo el mundo por igual, obviamente, ¿no? Pues hay un porcentaje pequeño de gente que tiene síntomas mucho más graves que requieren de una hospitalización y que requieren de unas unidades de cuidados intensivos. Pero la velocidad de la transmisión del contagio significa que eso lleva a un colapso de los sistemas sanitarios en un periodo corto de tiempo y eso es lo que provoca la mortalidad tan fuerte, ¿no? Y esta crisis sanitaria, lo que ha revelado, ha expuesto a la luz pública, con toda la crudeza, el auténtico carácter del sistema capitalista, ¿no? Y millones de personas se han dado cuenta de cómo esto es así, ¿no? En muchos aspectos diferentes. Aspecto número uno, los ataques a la sanidad pública, a los sistemas de salud públicos, durante los últimos diez años, en algunos casos más, pero agravados desde la crisis de 2008, donde la mayoría de países capitalistas avanzados aplicaron recortes muy fuertes a la sanidad, tanto en el número de hospitales, el número de camas, el número de camas hospitalarias, el número de trabajadores, etcétera, etcétera, ha tenido un impacto directo sobre la capacidad o la debilidad de estos sistemas sanitarios a la hora de enfrentarse con la pandemia, ¿no? Por otra parte, la incapacidad de los gobiernos capitalistas, incluso los países capitalistas más ricos y más avanzados, ¿no? En Estados Unidos, en Alemania, en Gran Bretaña, para proveer a los médicos y trabajadores sanitarios las medidas necesarias para impedir que ellos mismos se contagien y puedan lidiar con la pandemia, ¿no? Es decir, los equipos de protección personal, ya sean overoles, batas, mascarillas de protección, protecciones para la cara, etcétera, etcétera, que no han sido capaces de proveer a los trabajadores sanitarios y otros trabajadores de sectores clave con estas medidas de protección, equipos de protección individual necesarios. Y no ha sido por falta de anticipación, por falta de aviso, ¿no? Porque realmente la epidemia tuvo su pico en China en el mes de enero, tuvo su punto álgido o punto fuerte en Italia, ya empezó en el mes de marzo y en muchos otros países llegó con varias semanas posteriormente, ¿no? O sea, podían haberse preparado, pero no lo hicieron. En muchos casos, por la propia incapacidad del sistema capitalista, que es un sistema que se basa en el lucro privado, no en el interés general de la población, para atender a una emergencia de este tipo, ¿no? Otro punto que también se ha revelado ha sido la incapacidad, por ejemplo, de los países capitalistas avanzados para proveer a personal sanitario de los tests necesarios para saber si estaban infectados o no, si podían seguir trabajando con pacientes de la pandemia o no, etcétera, etcétera, ¿no? Y por encima de todo, lo que más ha quedado claro es cómo el sistema capitalista y los gobiernos que sirven a este sistema anteponen el beneficio empresarial a las vidas de la mayoría. En muchos sitios, incluso donde se ha declarado una cuarentena más o menos estricta, la industria manufacturera no ha dejado de funcionar. Las obras de la construcción no han dejado de funcionar. En muchos otros sitios se ha mandado a trabajadores a sus puestos de trabajo cuando no existen condiciones sanitarias necesarias para establecer un distanciamiento social que impida el contagio. Y hemos visto en muchos países como la epidemia se extendía en los puestos de trabajo justamente por esta falta de medidas. Y han sido los trabajadores, la clase obrera, la que en muchos casos ha tenido que tomar medidas extremas de ir a la huelga de forma ilegal prácticamente para detener la producción y salvar las vidas de las personas, en este caso de los trabajadores y de sus familias. Eso lo hemos visto en Italia, donde hubo en el mes de marzo una oleada de huelgas en los sectores industriales más importantes exigiendo la paralización de la producción. Hemos visto también huelgas espontáneas, aunque menor número, en el caso del Estado español en España, con el mismo objetivo. Pero incluso en Estados Unidos, un país donde el movimiento sindical es débil, donde no hay una tradición reciente, aunque sí histórica, pero no una tradición reciente de combatividad sindical, donde ha habido más de 100 huelgas ilegales de trabajadores de todos los sectores, del sector de los mataderos industriales de carne, las salas de despiece, de los trabajadores de Amazon y otras empresas de la distribución, de trabajadores sanitarios incluso, que han salido a la huelga porque no existían las medidas de seguridad necesarias para impedir el contagio. Es decir, esta pandemia ha tenido un shock, ha tenido un efecto de shock muy fuerte sobre la conciencia de millones de personas que han visto el auténtico carácter del sistema capitalista y ha provocado una politización grande. Digo, una politización que por el momento no se expresa de una forma muy clara, porque en muchos países estamos todavía en cuarentena, la gente no puede salir a manifestarse de la misma forma que en momentos normales, pero sí que es un proceso que va por dentro, va moldeando la conciencia de millones de personas que se han visto en una situación de vida o muerte. Digo, esto es la situación general y sobre todo en los países capitalistas más avanzados, pero la pandemia está llegando también a los países capitalistas atrasados, dominados y dependientes, con un impacto todavía mayor, que se une a lo que ya he dicho, otros factores adicionales, como es, por ejemplo, la fuga de inversiones. Ha habido una salida masiva de capitales de lo que ellos llaman los mercados emergentes, que en realidad no son emergentes, no están emergiendo para ningún lado, pero son sitios donde había hasta ahora una cierta inversión directa extranjera en búsqueda de grandes beneficios, pero que este capital se ha retirado rápidamente en la medida en que ha empezado la crisis económica. Ha habido un recorte, una caída muy fuerte de las remesas de los trabajadores de estos países que trabajan en países capitalistas avanzados, en el caso de América Latina, particularmente en Estados Unidos, pero también en Europa, en el caso de Centroamérica, sobre todo en Estados Unidos. Y vemos por qué. Porque en Estados Unidos los primeros trabajadores en perder sus empleos han sido aquellos en condiciones peores, en condiciones más precarias, de más inseguridad laboral, y en su mayoría son trabajadores, o en gran porcentaje son trabajadores migrantes, muchos de ellos centroamericanos. Y muchos de estos países, Honduras, El Salvador, Guatemala, dependen, en México también, dependen en una medida bastante grande de las remesas para la subsistencia de millones de familias, y de la economía de estos países. También ha habido un cierre de fronteras que impide la válvula de escape de la migración. La gente no puede pasar de un país a otro. También en estos países también ha afectado la caída del precio del petróleo, caída del precio del petróleo, que tiene varios factores, la guerra de precios entre Arabia Saudí, la OPEC, Rusia y Estados Unidos, pero que un motivo grande de la caída del precio del petróleo es justamente la caída de la demanda provocada por la crisis internacional del capitalismo acelerada por la pandemia. Y esto ha afectado a países que son productores y exportadores de petróleo como Venezuela, México, Colombia, Ecuador y otros. Además de la práctica paralización de la economía china durante el primer trimestre, cuando hay muchos países ahora de América Latina que tienen su economía engarzada muy fuertemente con la economía china, que exportan todo tipo de productos, particularmente materias primas. Chile, Perú, Ecuador, Colombia, incluso países de Centroamérica que están mirando hacia el Pacífico. Y además, en muchos de estos países hay una prevalencia muy fuerte de la economía informal, es decir, de una cantidad de gente que puede representar el 30, 40, 50% de la población activa que dependen no de un salario fijo, sino de salir a buscarse la vida de forma diaria y que con la cuarentena no pueden hacerlo. Y se pone a mucha gente, millones de personas, en la tesitura de tener que elegir entre quedarse en casa y morirse de hambre o salir a la calle y morirse por la pandemia. Una situación totalmente muy grave. Que a pesar de que algunos gobiernos han tomado medidas de subsidios y apoyos directos a la población durante la cuarentena, estas medidas son claramente insuficientes y su duración en el tiempo no está clara. De hecho, para señalarlo, dije antes que la caída del PIB mundial que calcula el FMI para todo el mundo es del 4,2%, pero la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, calcula que en América Latina va a ser del 5,3% la caída del PIB. Y yo creo que muchas de estas previsiones son en realidad optimistas. La mayor contracción de la historia, dice la CEPAL, mayor que en 1929 y mayor que en 1919, durante la Primera Guerra Mundial y la crisis de la gripe española de 1918. Y esta caída de la economía de América Latina viene después de siete años donde el crecimiento medio había sido del 0,4%, o sea, prácticamente de estancamiento. Claro, la situación en diferentes países es ligeramente diferente, pero este es el panorama general al que se enfrenta América Latina. Vemos como todos los países capitalistas avanzados y del mundo toman medidas de emergencia ¿para qué? Para salvar al capitalismo. En muchos países capitalistas avanzados ahora es el Estado el que paga los salarios de los trabajadores. en un 70%, en un 80% dan exención de impuestos y tasas a los empresarios para poder, de alguna forma, mantener el empleo o una parte del empleo. Y a pesar de eso, hay todo tipo de despidos, ¿no? Masivos. Y estas enormes cantidades de dinero, estamos hablando de cantidades muy grandes de dinero, ¿no? Estamos hablando de miles de billones de dólares de euros y de libras que se están gastando los gobiernos para tratar de mantener la economía a flote, tratar de mantener de alguna forma el consumo y el empleo porque temen las consecuencias sociales de cuando esto salga a la superficie, ¿no? Pero el problema es que estos gobiernos están haciendo esto sobre la base del endeudamiento masivo. Estos gobiernos que ya tenían un nivel de deuda muy alto, la mayoría de países europeos tenían un nivel de deuda pública del 100% del PIB, es decir, que el gobierno, el Estado, debe la misma cantidad que toda la producción de bienes y servicios en el país en un año. Estos países ahora se van a ver con una deuda mucho mayor, una deuda que podría llegar a 120, 130, 150% del PIB, y además un déficit fiscal, es decir, una diferencia entre lo que se ingresa y lo que se gasta en un año que puede llegar a ser del 9, del 10, del 15%, del 20% del PIB. Y el problema que tiene esto es que en una economía capitalista este dinero hay que devolverlo, hay que pagarlo. ¿Y quién va a pagar estos gastos? Pues obviamente la clase dominante va a tratar de que estos gastos los pague la clase trabajadora, ya lo están anunciando, mediante un programa de recortes, de austeridad y de ataques a las condiciones de trabajo y de vida que se va a prolongar bastante en el tiempo. Venimos de 10 años después de 2008 de austeridad y recortes, de ataques brutales a la sanidad pública, a la educación, al gasto social y ahora nos enfrentamos a lo mismo otra vez. Ya de hecho los gobiernos por ejemplo de España, el gobierno de Italia, el gobierno de Alemania, el gobierno del Reino Unido están anunciando recortes masivos a partir de final de este año y empezando el año que viene cuando todavía no hemos salido de lo peor de esta recesión. Y eso va a provocar luchas porque la clase trabajadora no va a dejarse. Va a haber una lucha enorme en el próximo periodo para ver quién paga el coste de esta crisis económica. Y tenemos que tener en cuenta que esto va a tener un impacto muy grande sobre la conciencia. Lo está teniendo ya, de hecho, ahora es más difícil que se exprese en muchos países por la cuarentena. No se pueden hacer manifestaciones, no se puede salir a la calle, pero a la medida que se empiece a levantar esto veremos movilizaciones masivas y una lucha de clases muy fuerte. La cuarentena puede retrasar este desarrollo pero no de forma permanente ni indefinida. Y tenemos que tener en cuenta que esta situación de ahora, la crisis económica, la crisis sanitaria, viene encima del impacto que tuvo la crisis del 2008. ¿Cuál fue el impacto que tuvo la crisis del 2008 sobre la conciencia? Hubo un enorme cuestionamiento del sistema capitalista en todos los países del mundo, incluyendo los países capitalistas más avanzados. Vimos, por ejemplo, la primavera árabe de 2011 con el derrocamiento de regímenes proimperialistas en Túnez, en Egipto, movimiento enorme de las masas. Vimos el movimiento de los indignados en España, el movimiento de la plaza Sintagma en Grecia, el movimiento de Occupy en Estados Unidos donde decenas de miles, cientos de miles particularmente de jóvenes salían a la calle en un rechazo un poco confuso pero instintivo del sistema capitalista y decían nosotros no somos mercancías al servicio de los mercados y no nos representan. Esta democracia que ustedes nos dicen no nos representa porque ponemos a un partido, ponemos a otro y siempre gobiernan los mismos. Eso tuvo un impacto muy fuerte y al cabo de un tiempo no inmediatamente después de 2009 2010 sino a cabo de un 2-3 años eso tuvo un impacto político también y vimos el surgimiento de nuevas fuerzas políticas o fenómenos políticos más a la izquierda. Por ejemplo Syriza en Grecia, Podemos en España, Melenchon en Francia, Corbyn en Gran Bretaña por primera vez en mucho tiempo dirigente socialista ganaba las internas del Partido Laborista y a raíz de eso 400.000 personas se afiliaron al Partido Laborista para apoyar a un dirigente que hablaba de socialismo, que decía que era socialista y que había que transformar la sociedad. Eso es bastante significativo, estamos hablando de cientos de miles de personas que quieren implicarse en eso. En Estados Unidos vimos a Sanders, un fenómeno de Sanders u otro político que se llama, se describe como socialista a sí mismo que habla de una revolución política contra los millonarios y que atrae a cientos de miles de personas. Es cierto que todos estos políticos tienen limitaciones y por ejemplo en el caso de Sanders hemos visto como al final él terminó apoyando a Clinton en las últimas elecciones y ahora está apoyando a Biden, que si acaso Biden es peor que Clinton como candidato desde el punto de vista de los trabajadores. Pero eso no es lo más importante, lo más importante es que ese fenómeno refleja un giro fuerte en la conciencia de millones de trabajadores y jóvenes en los Estados Unidos que ahora están abiertos a ideas socialistas. Ha habido en muchas encuestas de opinión que revelan esto. La mayoría de jóvenes de la generación de los millennials están a favor de que haya un presidente socialista en Estados Unidos. Un 15% están a favor del comunismo en Estados Unidos, el país que ha vivido bajo el terror y una campaña de propaganda de décadas contra el comunismo, contra el socialismo y ahora la gente está girando en esa dirección. ¿Por qué? Porque el capitalismo está en crisis. El capitalismo es incapaz de seguir garantizando condiciones de vida que en el pasado sí podía garantizar, por lo menos en un país como Estados Unidos, durante todo periodo de posguerra, los trabajadores en Estados Unidos podían aspirar a tener un trabajo con protección sindical, a poder comprarse una casa, un carro o dos carros, mandar a sus hijos a la universidad y tener unas vacaciones una o dos veces al año, que no es mucho pero es algo y cada generación podía aspirar a tener un nivel de vida mayor que la generación anterior. Bueno, eso se acabó ya a partir de los años 2000 y sobre todo de la crisis de 2008 y eso obviamente fuerza a la gente a sacar conclusiones más radicales. Y por eso digo, eso es lo que pasó después de 2008. Ahora va a ser mucho mayor porque sobre la base de esas conclusiones se van a construir nuevas conclusiones, nuevos avances en la conciencia. y hay que señalar además que incluso antes de que empezara la pandemia ya estábamos viviendo la apertura o los compases de apertura de una nueva situación revolucionaria. Hemos visto movilizaciones masivas en el Líbano, en Argelia, en Sudán todo el año anterior, en Irak y en el caso de América Latina también hemos visto en el último año movilizaciones enormes. movilización en Puerto Rico que tumbó al gobernador en el verano del año pasado. Las movilizaciones en Haití que continúan hasta el día de hoy más de un año de movilizaciones insurreccionales contra la corrupción, contra el gobierno de Jovenal Moisés. Pero sobre todo yo diría las movilizaciones en Ecuador en octubre del año pasado y las movilizaciones en Chile también empezando en octubre del año pasado. En estos dos países lo que hemos visto ha sido levantamientos insurreccionales que han puesto a esos gobiernos contra las cuerdas. En el caso de Ecuador el gobierno estaba tan contra las cuerdas que tuvo que huir de la capital Quito, abandonar el palacio presidencial de Carondelet y trasladarse a Guayaquil. El movimiento paralizó el país con una huelga general formando asambleas del pueblo formando una autodefensa armada en forma de la guardia popular, guardia indígena y controlando el territorio. Y en Chile algo parecido, ¿no? La formación de asambleas territoriales, cabildos abiertos, la primera línea y a ninguno de estos dos movimientos los aplastó la represión que fue muy fuerte en el caso de Ecuador con decenas de muertos, en el caso de Chile con cientos de muertos, miles de detenidos, miles de personas que han perdido la visión en uno o dos ojos por los ataques de los carabineros del ejército, etcétera, ¿no? Y la represión no ha detenido a esos movimientos. Y finalmente esos movimientos eran insurreccionales, digo, no se estaban planteando solamente el cambio de una política o la modificación de una ley o de un decreto, se estaban planteando la caída del gobierno por las masas en las calles. Y sin embargo esos movimientos no llegaron hasta su final. ¿Y qué pasó? En el caso de Ecuador hubo un pacto, un acuerdo entre la dirección de la CONAIE, la organización indígena que estaba al frente del movimiento y el gobierno para retirar algunas de las medidas que habían provocado el movimiento y desmovilizar a la gente. La gente volvió a sus casas, salió de las calles y permitió al gobierno volver a tomar control. En el caso de Chile también hubo un pacto, se llamó el acuerdo por la democracia y la nueva constitución, algo así, por la paz social, que firmaron todos los partidos de la izquierda parlamentaria con la excepción del Partido Comunista y que dio al gobierno un cierto respiro sobre la base de prometer la convocatoria de una asamblea constituyente o más bien de una convención constituyente que finalmente tampoco se ha realizado el plebiscito por la pandemia. Pero eso no es a lo que aspiraba el movimiento ni a lo que podía haber llegado el movimiento. Lo que faltó fue una dirección revolucionaria que llevara ese movimiento hasta el final, que planteara la consigna de fuera Lenín Moreno, fuera Piñera y que llevara a la clase obrera a la toma del poder. Bueno, esos movimientos fueron descarreglados, pero no han desaparecido ni mucho menos. Ahora mismo Lenín Moreno, todavía más impopular que era en octubre, está planteando una batería de medidas para hacer pagar la crisis a la clase trabajadora y va a haber movilizaciones allí. Y en el caso de Chile, el gobierno también es enormemente impopular por su gestión totalmente negligente de la pandemia y en cuanto se levante la cuarentena volverá más pronto que tarde a la movilización. Ese es el panorama que ya existía antes de la pandemia, antes del impacto económico, antes de que empezara la recesión de forma más fuerte. Así que a lo que nos enfrentamos es un periodo revolucionario, periodo, claro, de avances y retrocesos. Esto no es una cuestión lineal, ¿no?, de un avance constante, sino de haber avances, retrocesos del movimiento. Lo más importante para nosotros es la necesidad de construir una dirección revolucionaria que esté a la altura de las tareas que se están planteando y que pueda llevar en un país o en otro a la clase obrera a la toma del poder en los próximos años. Esa es la necesidad, esa es la urgencia de construir nuestra organización y de participar en la lucha de masas llevando adelante este programa. El capitalismo ha demostrado su bancarrota, ha demostrado como sistema económico que es incapaz de garantizar casa, vivienda, techo y empleo y pan a la mayoría y como sistema político que no representa a la gente y como sistema que es anárquico e incapaz de enfrentarse a una situación de emergencia. Fijaros, en una situación de emergencia como es esta crisis sanitaria todo el mundo pide la intervención del Estado. El Estado tiene que intervenir la industria farmacéutica, tiene que pagar los salarios de los trabajadores en el sector privado, tiene que apoyar a la gente que está en cuarentena, no pueden salir de su casa. Eso es una demostración de que lo que se necesita es planificación económica, que los recursos de la sociedad estén en manos de la mayoría para que se usen en beneficio de la mayoría y no este sistema podrido en el que están los recursos están en manos de una minoría privilegiada, parasitaria, a la que nadie eligió cuyo único interés es su propio beneficio privado. Y esta idea tenemos que llevarla al movimiento obrero, al movimiento juvenil, al movimiento estudiantil, a la juventud trabajadora y las condiciones son favorables, las condiciones son, como digo, que se abren de un periodo de enorme turbulencia y de oportunidades revolucionarias. La cuestión está en si vamos a saber construir a tiempo una dirección que pueda intervenir en estos movimientos y en un país u otro llevarlos a la victoria. Eso es más o menos tal y como nosotros vemos la situación mundial. Gracias.